¿Cómo Neuralink y Elon Musk cambiarán a la humanidad? Escalada en roca sin miedo. Toca una sinfonía en tu cabeza. Ver radar con visión sobrehumana. Descubre la naturaleza de la conciencia. Cura la ceguera, la parálisis, la sordera y las enfermedades mentales. Esas son solo algunas de las aplicaciones del Neuralink de Elon Musk, donde las interfaces electrónicas cerebro-computadora son creadas. Ninguno de estos avances está al alcance de la mano, y es poco probable que algunos se produzcan. Pero en una actualización del producto transmitida por YouTube el viernes, Musk, también fundador de SpaceX y Tesla Motors, se unió a los empleados con máscaras negras para discutir el trabajo de la compañía hacia un implante cerebral confiable que Musk cree que miles de millones de consumidores clamarán por él en el futuro. El evento se usó para describir el nuevo producto de Elon Musk, que se trata de nada más y nada menos del Neuralink. En dicha presentación se habló de cómo se usaría y cómo se podrá adquirir el Neuralink. Además de que se dieron algunos detalles técnicos, sin embargo, no hay nada todavía concluyente. Muchas personas esperan que este sea uno de los inventos del siglo. Después de todo, Tesla no es la única empresa que está revolucionando el área de los implantes cerebrales y la posibilidad de restaurar las capacidades de las personas. Sobre la base de ese trabajo, Neuralink dice que espera desarrollar aún más dichas interfaces cerebro-computadora, hasta el punto en que se pueda instalar una en el consultorio de un médico en menos de una hora. A lo largo del evento, Musk hábilmente evitó dar plazos o comprometerse con cronogramas sobre cuestiones como cuándo se podría probar el sistema de Neuralink en sujetos humanos. Hasta el año pasado, cinco años después de generar dicha idea, Neuralink no ha brindado evidencia o estudios de que pueda, o incluso haya intentado, tratar la depresión, el insomnio o muchas otras enfermedades que Musk comentó. Una de las dificultades que tiene por delante la empresa es perfeccionar los microcables que puedan sobrevivir en el contexto corrosivo de un cerebro vivo durante una década. Ese problema podría tardar muchos años en encontrar una solución. El objetivo principal de la demostración transmitida, en cambio, era generar entusiasmo, reclutar ingenieros para la empresa, que ya emplea a unas 100 personas, y construir el tipo de base de fanáticos que ha animado las otras empresas de Musk y ha ayudado a impulsar la gravedad, desafiando el precio de las acciones del fabricante de autos eléctricos Tesla. Cerdos en la matriz En los tweets previos al evento, Musk había prometido a los fanáticos una demostración alucinante de neuronas que se disparan dentro de un cerebro vivo, aunque no dijo de qué especie. Minutos después de la transmisión en vivo, los asistentes corrieron una cortina negra para revelar tres pequeños cerdos en recintos cercados. Estos fueron los sujetos de los experimentos de implantes de la compañía. El cerebro de un cerdo contenía un implante, y los parlantes ocultos emitieron brevemente tonos de llamada que, según Musk, eran grabaciones de las neuronas del animal disparándose en tiempo real. Para aquellos que esperaban la matriz en la matriz, como Musk había insinuado en Twitter, el interludio de animales lindos no era exactamente lo que esperaban. Para los pseudocientíficos no era nada nuevo. En sus laboratorios, el zumbido y el crepitar de los impulsos eléctricos registrados en cerebros de animales y algunos humanos se escuchan desde hace décadas. Hace un año, la empresa Tesla presentó un robot capaz de coser y capaz de usar e implantar mil electrodos finos como un hilo en el cerebro de un ratón. Estas sondas son las que miden las señales eléctricas emitidas por las neuronas. La velocidad y los patrones de esas señales son, en última instancia, una base para el movimiento, los pensamientos y la recuperación de recuerdos. En la nueva transmisión en vivo, Musk apareció junto a un prototipo actualizado del robot de costura encerrado dentro de un casco de plástico blanco y liso. En tal casco quirúrgico, Musk cree que miles de millones de consumidores algún día colocarán voluntariamente sus cabezas y se someterán mientras una sierra automática talla un círculo de hueso y un robot ensarta componentes electrónicos en sus cerebros. La carcasa futurista fue creada por la firma de diseño industrial Woke Studio, en Vancouver. Su diseñador principal, Afshin Main, dice que se esforzó por hacer algo limpio, moderno, pero aún así amigable, para lo que sería una cirugía cerebral voluntaria con riesgos inevitables. Para los pseudocientíficos, el desarrollo más intrigante mostrado el viernes puede haber sido lo que Musk llamó el enlace, un disco del tamaño de un dólar de plata que contiene chips de computadora que comprime y luego transmite de forma inalámbrica las señales registradas desde los electrodos. El enlace del dispositivo es extremadamente grueso, casi como la densidad del cráneo humano, y Musk afirma que puede entrar perfectamente a través de la superficie del cerebro a través de un agujero que se realice y que luego podría sellarse con superpegamento. Musk dijo en dicha entrevista que él podría estar usando uno durante la misma y nadie se daría cuenta. El enlace se cargará de manera inalámbrica a través de una bobina de inducción, y Musk sugirió que las personas, en el futuro, se conectarían antes de irse a dormir para encender sus implantes. Él piensa que un implante también debe ser fácil de instalar y quitar, para que las personas puedan obtener otros nuevos a medida que mejora la tecnología. No querría quedarse con la versión 1.0 de un implante cerebral para siempre. El hardware neuronal obsoleto que queda en los cuerpos de las personas es un problema real que ya enfrentan los sujetos de investigación. El implante de Neuralink es capaz de leer más de mil conexiones neuronales y de canales en un cerdo. Imagínate esa cantidad de neuronas en un animal de granja, pero eso no es lo mejor. Musk espera que este implante con el tiempo sea capaz de leer las más de 10.000 conexiones neuronales que posee el cerebro humano, lo cual es algo sorprendente. Si Musk logra que Neuralink sea capaz de leer dicha cantidad de redes neuronales, estaríamos frente al invento del siglo, ya que podríamos usar nuestros cerebros como si se tratasen de máquinas. Imagínate una computadora en tu cabeza. Simplemente sorprendente. Dichos objetivos exponenciales para la tecnología no necesariamente abordan necesidades médicas específicas. A pesar de la larga lista de aplicaciones médicas, Neuralink no mostró estar listo para comprometerse con ninguna de ellas. Durante el evento, la empresa no reveló planes para iniciar un ensayo clínico, una sorpresa para quienes creían que ese sería su próximo paso lógico. No está claro qué tan seria es la compañía en el tratamiento de enfermedades. Musk se alejó continuamente de la medicina y volvió a un dispositivo de población general mucho más futurista, al que llamó el objetivo general de la compañía. Él cree que las personas deberían conectarse directamente a las computadoras para seguir el ritmo de la inteligencia artificial. Uno de los mayores avances El famoso ingeniero Elon Musk anunció este gran avance en su esfuerzo por sincronizar el cerebro humano con la inteligencia artificial. Durante una demostración transmitida en vivo que involucró animales de granja y un escenario, Musk dijo que su compañía Neuralink había construido un implante neuronal autónomo que puede transmitir de forma inalámbrica actividad cerebral detallada sin la ayuda de hardware externo. Musk enseñó el dispositivo con cerdos vivos, uno de los cuales tenía el implante en el cerebro. Una pantalla sobre el cerdo transmitía la actividad eléctrica del cerebro registrada por el dispositivo. Musk en su presentación dijo Necesitas algo eléctrico para resolver un problema eléctrico. El objetivo de Musk es construir un implante neuronal que pueda sincronizar el cerebro humano con la IA, lo que permitirá a los humanos controlar computadoras, prótesis y otras máquinas usando solo pensamientos. Cuando se le preguntó durante la sesión de preguntas y respuestas en vivo si el dispositivo alguna vez se usaría para jugar, Musk respondió con un rotundo sí. La idea de Musk es poder leer y escribir desde millones de neuronas en el cerebro, traduciendo el pensamiento humano en comandos de computadora y viceversa. Y todo sucedería en un pequeño implante inalámbrico alimentado por batería que no se ve desde el exterior del cuerpo. Su empresa ha estado trabajando en la tecnología durante unos cuatro años. Sorprendente, ¿no? Equipos de investigadores de todo el mundo han estado experimentando con sistemas BCI, cerebro y cuerpo implantado, implantados quirúrgicamente en humanos durante más de 15 años. El consorcio BrainGate y otros grupos han utilizado BCI para permitir que las personas con enfermedades neurológicas y parálisis operen tabletas, escriban ocho palabras por minuto, y controlen las prótesis usando solo sus pensamientos. Todo este trabajo es altamente experimental. Desde 2002, al menos de 30 personas en los Estados Unidos han recibido un implante BCI, todos con fines médicos restaurativos sobre una base de investigación. Estos componentes externos crean el riesgo potencial de infección y no son prácticos fuera de un entorno de investigación. El implante de Neuralink tiene todo lo necesario, incluida una batería, un chip de procesamiento y una radio Bluetooth, junto con unos mil contactos de electrodos, todo a bordo del dispositivo. Cada electrodo registra la actividad de entre cero y cuatro neuronas en el cerebro. Mil de ellos en un animal vivo sería el número más alto que el campo BCI ha visto de un implante autónomo. Pero los datos de la empresa aún no han sido examinados por la comunidad investigadora. Tres cerdos en un escenario no es lo mismo que datos revisados por pares. Aún no se ha demostrado en humanos cómo el dispositivo puede transmitir esa cantidad de datos sin generar calor que dañe los tejidos. Neuralink logró el avance experimentando con diferentes materiales, actualizando las antenas y transmitiendo de forma inalámbrica solo incrustaciones muy comprimidas de datos neuronales del implante, junto con otras optimizaciones posibles a través de un ciclo de retroalimentación rápido, dice Max Kodak, presidente de Neuralink, quien habló con Spectrum antes de la demostración en vivo de hoy. Uno de los últimos prototipos de la compañía está hecho de formas de vidrio fundidas monolíticamente que sueldan con láser y se sellan herméticamente. Hasta ahora, el dispositivo ha durado de forma segura en cerdos durante dos meses, dice Kodak. Las demostraciones no faltaron. Durante la demostración de hoy que se llevó a cabo en la sede de Neuralink en Fremont, California, tres cerdos fueron conducidos a corrales donde pudieron moverse libremente frente a una pequeña audiencia humana. Gertrude, la cerda con el implante, no quería salir a su corral al principio, dejando a Musk varado frente a más de 150.000 espectadores en línea. Eventualmente salió, con su actividad cerebral transmitida en una pantalla sobre ella. Cada vez que olfateaba, la actividad eléctrica de su cerebro se disparaba. Una vez que se obtiene este tipo de datos de ondas cerebrales, la gran pregunta es cómo decodificarlos e interpretarlos. La decodificación neuronal es de vital importancia, dice A.G.Bowl. Varios laboratorios de todo el mundo están dedicando muchas horas y personas a la decodificación de algoritmos, utilizando diferentes enfoques estadísticos y de aprendizaje profundo. No he visto eso de Neuralink. Al estar Elon Musk en este campo, se le está prestando mucha atención. Eso es bienvenido, pero hay desafíos planteados allí. Y agrega, Neuralink ha entrado en esta carrera y está montando un caballo rápido, pero hay otros dispositivos en desarrollo. Y con esto descubrimos todo lo que se está hablando del Neuralink, quién se está convirtiendo en el mayor avance científico que está por venir en el siglo XXI. Esperemos que este avance ayude a muchas personas con problemas médicos a recuperar sus funciones y que las demás personas podamos acceder a Internet desde nuestros cerebros. Solo nos queda esperar para ver qué más sorpresas nos trae Elon Musk. Y si quieres conocer todas las sorpresas, dale clic al botón de la campanita y síguenos.